Según la secretaria local del PSOE en Algeciras y candidata a la Alcaldía, Rocío Arrabal, el alcalde está empeñado en rentabilizar, día sí y día también, su discurso victimista sobre la línea ferrea Algeciras-Bobadilla. La dirigente socialista destaca que la realidad es que actualmente se están ejecutando inversiones que él mismo rechazó, con su voto en contra como senador cuando gobernaba en España el Partido Popular. Por ello, la candidata socialista califica de cinismo político la actitud del andaluce, a quien acusa de manipular la realidad para su beneficio. Arrabal recuerda que actualmente están en marcha obras que comenzaron en octubre de 2022, con un presupuesto total de casi nueve millones de euros y un plazo de 19 meses. Afectan al tramo Bobadilla-Ronda. Además, Arrabal recuerda que las inversiones aprobadas por el actual Gobierno Central permitieron también que en mayo de 2022 finalizaran las obras de adecuación de vías de apartado en Castellar y repasa otras actuaciones en los últimos años, como las desarrolladas en el entorno de San Roque Mercancías, instalaciones de seguridad y el tramo Almoraima-Algeciras. Insiste en que para el andaluce la reivindicación del tren no es fruto de un interés real, sino de su empeño de utilizarlo como cortina de humo para que no se hable de su gestión en el ayuntamiento, que a juicio de la líder socialista mantiene a la ciudad sumida en el abandono.